y hola tortuguitas que hacen yo cuando saca en un gran vídeo gran capítulo al canal del filo de mi daga tortuguitas tortugones estamos acá tremendo el capítulo anterior el capítulo anteriores vivimos como tenemos todo fuerza contra jefe falta nada más pendiente y falta brazalete de a poquito le vamos mandando más que nada le vamos a subir hoy vamos a subir lo que van a hacer vamos a poner no va a subir sino vamos a poner una piedra más 5 vamos a ver si sale piedra de golpe mortal más cinco planes de golpe es crítico está esta piedra funciona para los ninjas nosotros necesitamos crítico también lo que van a hacer la raza ninja entonces vamos a ver si a la primera la primera muy bien voy a la primera ya tenemos una piedra más etcétera y nos quedó estas dos para vender tenemos piedra del diablo más 5 queda la fuerza contra medio humanos para para vender también la vendemos más y nos quedó ahí un lado nos quedó no quedó bastante bien así que lo mismo que la que la armadura está la veamos del más cero al más nueve la hemos comprado al más cero con fuerza contra jefes y fuerza contra ventines y le pusimos las piedras nosotros el capítulo anteriores parece que esto lo hice atrás de cámara igual no sé si en los capítulos dice o no pero bueno así que nada tremendo y ya estamos ahí está casi full es casi full es falta fuerza contra jefe el pendiente y el brazalete brazalete porque el zapato no porque en los capítulos anteriores lo que hicimos fue comprar lo que va a ser el zapato compramos zapato de energía más que nada con fuerza contra jefes sinceramente perfecto y entonces nos falta pendiente y brazalete de energía más que nada y hoy lo que vamos a hacer el tema del biólogo el biólogo se encuentra acá en esta hojita arriba en el minimap etcétera y nos pide acá lo que va a ser el diente de orco al al pedernos dientes de orco tenemos que que lo que es el biólogo les voy a explicar el biólogo cuando terminemos todas las misiones terminemos de darle al biólogo acá la hojita exista etcétera y todo eso terminemos darle todo al biólogo nos va a dar como un bonos bonus un estatus extra de poder yo creo que en el ninja yo creo de ex no sé no no lo y esto no me informe bien etcétera pero como siempre como en el punto es como en otros servidores de metines de metines etcétera servidores privados así como el guabina siempre el biólogo al terminar obviamente una una buena 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 bueno 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 tremendo tremendo no nos puede no menos pueden ganar no nos pueden ganar es tremendo estamos con el tema del biólogo ya para el próximo capítulo ya creo que ya te lo vamos a terminar el biólogo obviamente para el próximo capítulo y nada estamos a ver el biólogo son dos tenemos que dar dos dientes de 2 10 dientes de de orco 10 que entonces se consiguen obviamente en el mapa valle de orco matando orco al 45 nivel 50 y hasta el 50 creo 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 y nada no da un poder extra no poder sino una fuerza extra no para nuestro personaje creo 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 vamos bastante bien atrás de cámara hice una ninja una ninja al nivel 89 sí sí señoras y señores deje a una a una ninja nivel 89 porque porque si yo subo de nivel y ahora mismo subimos de nivel yo a mi ninja le puedo pasar este set a mi otra ninja le puedo pasar este set de energía y puede hacer su vida a su line y a hot un no sin ningún problema tengo otro sur a nivel 75 que puede hacer su vida a torre demoniaca no sea si subimos si subimos de nivel no hay ningún problema porque lo respalda a otros niveles lo respaldan obviamente otro que molestos a ganar los respaldados o sea mi otros personajes hacen la economía no hay ningún problema si si subimos de nivel ahora mismo pero que hay que mostrarle todo les quiero mostrar todo más que nada que no quede nada 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 que se explique todo al 100% así que nada vamos vamos bastante bien en los capítulos anteriores también lo que conseguimos fue el pet de asrael de asrael sí sí señoras y señores tenemos nos regaló de lorea salud y lo van para él nuevamente gracias por él por la mascota de asrael que es pvm necesitamos vamos a subirle obviamente vamos a subir la cara este capítulo vamos a subirle él tenemos obviamente tenemos aprendizaje que no sé ni dónde está tampoco aprende acá vamos a subirle la prende vamos a subirle los puntos el nivel 3 nivel 5 tiene nivel 5 nivel nivel 6 perfecto nivel 7 nivel 8 y el 9 tiene nivel 9 nuestro el personaje tiene el nivel 9 está bastante bien esto para el pvm para el leveleo bastante o para su vida ya sea hotun as live y todos y nos vamos adoptando bastante bien el capítulo en los capítulos anteriores no vimos también donde tenemos que sacar estas como hierbas por si es lo así más que nada en qué jefe da en el rey para no vayan a verlo en los capítulos donde se se dropea esto más que nada no obviamente para hacer estas posiciones así en exilir doc por ejemplo y la otra donde está acá y el silicio la 10 10% de probabilidad de vuelve de penetración y 10 probabilidad de vuelve de crítico perfecto bastante 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 bien esto lo que los capítulos anteriores bastante bien gente va de 10 va bastante bien bastante bien y lo que vamos a hacer ahora vamos a subir 9 9 9 en tóxica vamos a subir el tema que se íbamos a subirlo al vamos a suelo al perfecto porque la habilidad lo subimos la m1 g1 y después a el perfil vamos a suelo perfecto ya están casi todas a perfecto a saber nos subió vamos 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 no subió si subió dios a esta g7 tan g7 y creo que sube en perfect al g10 o g11 creo al perfect master la habilidad al máximo vamos a g8 perfecto va bastante bien va a estar ahí abrimos los cofrecitos ahora vamos a abrir los cofrecitos más que nada a ver a ver a ver no tiene suficiente poder estar a la muy bien alubias tenemos alubias por acá por acá no después hay que conseguir alubias alubias nomás perfecto perfecto a g8 de g6 creo a g8 bastante pero bastante bien bastante bien gente de todo un poquito de todo un poquito me gustan de esta serie estamos cruel no vamos a salir afuera pero que lo que pasa cuando salió afuera nos matan y se nos cae las cosas que tanto nos contó en esta gran serie más que nada y seguimos más que nada y encontré las alubias ahí estamos vamos 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 perfecto muy bien vamos vamos a ver cómo está el biólogo a ver el biólogo 12 minutos para activar de vuelta la misión muy bien tenemos de sobra diente de orco y vamos a seguir a ver a ver ahí está en g8 y vamos en g8 donde está donde está ahí está perfecto muy bien muy bien ahí está ponemos acá y no es tóxica vamos a ver vamos a ver qué no no avanzó no avanzó vamos a ver en esta ahí sí avanzó avanzó con de todo vamos 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 perfecto a ver no g9 quedó en g9 perfecto vamos 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 en g10 por lo menos está perfectamente bien estamos crueles estamos crueles no más g9 estoy medio enfermito gente chupé mucho frío g9 nos quedamos en g9 g9 saló no quedó lobo este efecto ya estoy no no puse una poción de sabiduría para leveleo nada que ver gente lo basté gasté en una gasté en una gente bueno ya que se le va a hacer no que se le va a hacer vamos a ver tac tac a ver si subimos una por lo menos bueno tenemos más alubia por el momento no perfecto perfecto a ver ahí vamos creo que no a ver otra así no quedamos en g9 quedamos en g9 tortuidad de tortugón es bastante bien bastante bien estaría bueno para aprender a no ya aprendimos a lo que va a hacer a llamar al cómo se llama este école al caballo que chiflamos tac en los capítulos anteriores ahí tac como verán viene más rápido sin gastar tanto sp bastante bien eso bastante bien subimos en este capítulo piedra de golpe mortal más 5 bastante a ver no casi salgo casi casi gente casi así que nada así que tortuguitas tortugones subimos lo que deben hacer esta espada maldita o sea porque digo subimos siempre le pusimos una piedra de golpe mortal más 5 que nos da una probabilidad de golpe más crítico subimos el nivel a lo que viene a ser a la mascota a rael a más 9 más 9 a nivel 9 digo y estamos con el tema del biólogo vamos a la recompensa a ver acá la recompensa perfecto recompensa de 10 ruleta de eventos requiere al menos un ticket ah no tenemos ticket no tenemos está bien está bien perfecto y de todo un poquito gente de todo un poquito estamos a full con el biólogo y para ello yo creo que si obviamente va al próximo capítulo vamos a atrás de cámara voy a hacer todo hasta el final el biólogo que lo que tengo de 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 y nada y vamos a terminarlo en cámaras para el próximo capítulo del biólogo ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo el filo de mi taca chau gente bra